Hola gente de Facebook, Youtube, no sé a quién está mirando acá seguimos en la función de juegos. ¿Cómo se llama esta de Xbox? Espacio... no, espacio publicitario. No, el de Game. No, después nos vamos a fijar, y le pongo igual en la descripción. Bueno, acá estamos viendo la consola vieja, tenemos la Atari Jaguar. Las características de la máquina eran impresionantes para la época. Era muy impresionante. Funcionaron a 34 bits, ¿sabés? El 6 bits, que era la época de Megapart, ¿sabés cómo era? Estaba buenísimo. Esto era de 64. Sí, ¿sabés lo que era? Che, Ale, mirá ese... Ese juego, ¿no te parece conocido? El de las motos, el cuadrito de ahí. Sí. Es el mismo que tengo en la Noda. Eran un par de los juegos de aplicación para similares. Ya tenemos un año feo. Esta de 6 bits, la Sega. La Super Nintendo. Estaba poniendo en la pared. Miren qué lindo el color de la pared. No, miren la consola. O esta, sí, esta la tenía yo. La Sega. No, la... Sí, la Mega Drive barra Genesis. Yo tenía la Genesis, ¿sí? De la Genesis que se dice... No sé si se estará viendo bien, pero bueno. Algo se ve. Si no pueden leerlo bien, le ponen pausa. Si no pueden leerlo bien, le ponen pausa. 30, mirá. A ver. Mira, ahí tenemos otro para mí. Tenemos para todos los gustos. Ahí está el Super Mario Bros. Que también es un juego con el que yo habré iniciado. A ver cómo. Y este, ¿cuál es? El Super Mario Bros. De Ocean. Un juego del año del pedo. Más de la Ni-Line. Factor. O acá tenemos más... Batman. El Super Nintendo. El NES. Uh, mirá, así como es la propaganda, ¿viste? La que la vuelve una tosadora. Yo tenía una de esas pistolitas también para la Family. Bat. Estos controles ahí. ¿Hubo esto con el lente 3D? No. Yo voy a hacer un pomo con esos lentecitos también. ¿Qué están viendo, chicos? Lo tenía que haber presionado del Start, eh. Este es el Start. El de las presonitas. Start. Start. Ahí vamos bien. Mirá, esto es la Game Boy y la Atari Lynx. Estas fueron las primeras consolas portátiles de las que yo, como fui pobre, no pude tener ninguna. Acá está la Sega de nuevo. La Genesis. Alguna con Cereza. Me la tenía con Cereza. Cadillac Party. Mirá, esta pistola se había re-contrarada en la época. Pero como los pendejos no salieron un pomo de armas en ese momento. Y al Start. Uh, este. Vos sos Alame, vos te gastaste el Power. Bueno. Primero tiempo, mirá. Tengo que comparar todos los juegos viejos. Siempre usá este para... Yo me imagino que vos es un gacho. Porque él es el que es jugando vos. Mirá, siempre... Así se jugaba en lo antiguo. Uno presionaba el botón y el otro que pica en la dirección. Saltá, saltá, saltá. Agarrar el 2cc. Este. Bueno, para. Sí. Había que haber saltado ahí. Pará. Ale, avísame. Bueno. Sabés que somos un desastre, nos vamos juntos. Sí. Ahora. Ahí está. Ahora. Ahí te... ¿Ya recuperamos una vida o no? No. No, 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 no. ¿Qué fue eso que hicimos? O fue el monstruo ese que... Ay, no me acuerdo el nombre de este juego, pero que lo había jugado. Bueno. Todo por esta sala. Así que... Hasta el próximo. Sea descentralizado. No. No.